En este vídeo le voy a mostrar cómo completar la tarea de dormir a un Pokémon de rival en el evento Botín Binazor. Acá me encuentro en el evento, esta parte en el normal que me pide una tarea de dormir a un rival. Aquí está, dice deja el Pokémon de tu rival dormido una vez. Entonces, para eso lo que deben hacer es simplemente jugar. No se paren a completar las tareas. Primero deben completar los demás modos, desbloquear las demás dificultades. Para que puedan obtener sobres, que son estos de acá, los sobres de promoción. Y luego de eso, abren unos cuantos sobres y cuando les salga el Jigglypuff, es la forma más rápida para completar esta misión. Le voy a dar por acá, voy a poner barajas. Voy a bajar, voy a elegir mi baraja tipo fuego. Voy a quitar de acá este, uno cualquiera, no pasa nada, voy a editar. Voy a quitar este y voy a agregar a mi Jigglypuff. El que acabo de conseguir con la carta promo. Vamos a bajar, que este debe estar al final, si no me equivoco. Por acá, aquí está, este de acá. Le agregamos, doy a vale, guardo. Así de simple, regresamos. Vamos a la batalla. Vamos a elegir esta misión. Recuerden que no hay que ganar para completar las misiones, mi gente. Las tareas se completan incluso perdiendo. Le voy a dar a jugar y lo único que necesito hacer acá es lanzar a mi Jigglypuff, ponerle una energía, dormir al contrario y rendirme. Y listo, de esa forma completamos esa tarea sin perder energía, sin gastar energías de evento. Aquí está mi Jigglypuff, de una vez vamos a sacarlo, a ver si tenemos suerte. Ese Widow me va a pegar 20, o sea que sí, vamos a poder aguantar un golpe y luego lo dormimos y listo, nos rendimos. Vamos a subir para acá, vamos a jugar como si tuviéramos una partida regular, no pasa nada, por si acaso. Aquí le damos, simplemente vamos a terminar el turno, vamos a ver si no nos pega durísimo, porque si le sale un Pokémon de eso que lanza monedas, nos pega bastante. Bien, ahí está. Nos pega 20, no pasa nada, ahora vamos a dormirlo. Aquí lanza esto, ponemos esto por acá. Lo dormimos, mi gente, aquí vamos a decirle que sí, se va a dormir nuestro amiguito. Ahí está, está durmiendo. Se despertó, lástima que se despertó, pero logramos dormirlo. Aquí vamos a rendirnos simplemente porque ya cumplimos nuestra tarea, nuestra misión. ¡Derrota! Hemos sido derrotados, pero no pasa nada, ya que vamos a completar la misión, la tarea que es esta. Miren cómo se completa, súper fácil. No es necesario ganar la partida, no gasten energía completando misiones, mi gente. No gasten energías de evento completando las tareas de las dificultades, de los desafíos. Usted simplemente trate de llegar al desafío avanzado para poder obtener el 100% de la probabilidad de que te toque un sobre promocional. Ahora, si usted está comenzando el juego y no tiene un mazo perfecto para poder enfrentar este modo y lo que usted llega es hasta acá, pues simplemente juegue hasta acá todas las veces para que puedan conseguir esos sobres y así obtener las cartitas de evento, las cartitas promocionales. Quise hacer este videíto súper corto para que vean que sí funciona lo que le comentaba en mi video anterior, que ustedes pueden incluso rendirse para poder conseguir las tareas, que no es necesario invertir energías de evento. Y lo mejor es hacerla de esta forma. Avancen hasta la parte avanzada y luego las tareas pendientes las completan de esta forma. Así que ya lo saben, no se olviden de compartir este videíto con sus amigos. Y solo me queda decirles, como siempre digo, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!